Las clases fueron suspendidas por varias horas, cuando los policías ingresaron sorpresivamente a esta escuela. Alguien de ustedes que haya transportado y se haya encontrado, o sea en esos momentos cualquiera, sea de los narcóticos, marihuana, heroína, compañía de cristal, cuando venían a la escuela, me acogían a la banqueta, en el transporte público. Con armas largas y perros adistrados, inspeccionaron salones, revisaron artículos didácticos y detectaron lesiones físicas en algunos estudiantes del plantel. Operativos como este se aplican en escuelas secundarias y preparatorias para localizar enervantes, decomisar armas o detectar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los menores.